¡Suscríbete! 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 Saben que ya tengo la sensación No, no, no En la madrugada del salón La que me juro de enamorar Cuando ella camina, no la dejan de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ya tengo la sensación En la escuela es tranquila Tiene una sabiduría así como rima Así buena gente la tarea la termina Para que su padre la deje ir a bailar Cuando llega al final ella no la puede parar Ya es hora, ya de mediodía Ella se acerca A los ojos ya me limpia Cuenta el primer Ella es hora de dar Va a sonar Esperada por todo lo que yo ya La quieren convidar Cuando ella quiere salir Sexy y soltera Solo para mí Solo para mí Solo para mí Porque ella me aburró Porque la madrugada del salón La madrugada del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la dejan de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ya es la sensación Chicos, voy a pasar lista por favor A ver Franjito Palma Presente, profesora Lucas Ortiz Presente Mel Artaza Presente Brian Espinosa Karen Navarro Presente Gonzalo Espinosa Arianna Moreno Rosy Santos Presente Bueno chicos, me voy a retirar a entregar las planillas Enseguida vuelvo, ¿sí? Bueno chicos, que me vayan a la fiesta de la sábado de la noche Yo no prometo, ¿no va a ser de chiquita? Sí, puede ser La madrugada del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la dejan de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ya es la sensación No, da, no Es la madrugada del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la dejan de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ya es la sensación En la escuela extradita De lunes a viernes se comporta como linda Hace buena la atención, la tarea la termina Para que su padre la deje ir a bailar Cuando llega al fin ella no la puede parar Ya es hora, ya de medio día Ella se acerca A los ojos ya me mira Cuenta la timbre Ya es hora de evitar Va a ser una Desesperada por todo el mundo ya Ya hay que publicar Con ella quieren salir Sex y soltera Solo para mí Solo para mí Solo para mí Ella me enamoró Porque la madrugada del salón La que me pudo enamorar Cuando ella camina, no la dejan de mirar Ella es la nena la que llama la atención En la escuela saben que ya es la sensación ¿Por qué? Esta loca ma Está loca ma Con ella Está loca ma Tu we 了 skeleton Gracias por ver el video.